El Día de las Fuerzas Armadas configura junto con el Día de la Fiesta Nacional y la Pascua Militar entre los actos de mayor relieve para las Fuerzas Armadas. El Faro ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos qué piensan sobre esta celebración. A mí es muy importante, porque mi hija ya fue militar cuando tenía 21 años y ahora mi yerno también es de la Guardia Civil. O sea que para mí es muy importante, muy importante. Es importante que todo el mundo conozca un poco el trabajo que realiza nuestras Fuerzas Armadas. Pues a mí me parece muy bien el Día, todos los años vengo, no falta ninguno, un Día de la Fuerza Armada que tiene todos los cuerpos de seguridad del Estado. Y tengo que contar con un poquito, mi Melilla, pues menos, porque yo también los españoles siempre reivindicamos. Tengo ciudades españolas y todos los melillenses, si no me echamos la cáliz, cualquier cosa que tenga que ver con la nación cultural. Sí, vamos, lo que es importante, la verdad es que tenemos que celebrarlo, porque nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? La verdad es que también a los niños les gusta mucho, se montan en todos los coches lo que pueden.